Y Maya, tú por ejemplo, ¿qué te gustaría saber más de cómo fue tu abuelo? ¿Qué aspectos de la personalidad, de la vida de él, todavía generan curiosidad en ti? ¿Por qué no los conoces? Yo creo que todo, es decir, yo creo que, así como Marcia, un poco la historia de él viene por fotos, que se lograron recuperar fotos con él, historias que me ha hecho mi padre, que lo conoció mucho, o los amigos, que siempre tienen anécdotas, yo creo que todavía, y yo creo que siempre es una búsqueda constante de conocer más, porque finalmente uno no lo conoció, y la historia se basa en la gente que realmente tuvo la oportunidad de estar cerca de él. De repente siempre me gustaría saber más anécdotas de cómo fue la campaña, no sé, en las regiones, porque gente que en el fondo lo conoció en el paso por las distintas regiones, gente de su campaña, anécdotas de ese tipo de cosas. Yo creo que eso... Tal vez empiezan a llegar correo electrónico contando anécdotas para ti. Eso sería muy... Puedo hacer un microanuncio nada más. Sí, pero por supuesto. Yo, parte de lo que estoy haciendo para el documental, tengo un, bueno, genero una cuenta de correo que se llama buscandoamiabueloallende.com y la verdad es que he recibido unas anécdotas muy bonitas ahí. ¿Por ejemplo? Pues cosas que de repente me han llenado de lágrimas los ojos, porque la gente lo transmite con una emoción de repente decir, en este problema crucial, tu abuelo, poco menos que nos salvó la vida, hizo esto, estaba pendiente de mí a pesar de todos estos problemas, cuando era senador. Pero son anécdotas que han llegado incluso de gente fuera de Chile y, bueno, a mí lo que más me emociona es con la pasión con la gente, con la que la gente lo recuerda y la manera tan vívida y con tanto cariño. Ahora, teniendo un correo como ese y dándolo a conocer públicamente, ¿también te expones a que te lleguen correos antipáticos o no? ¿Te han llegado así? Bueno, hasta ahora, en realidad el correo lo había, solamente lo había mandado a la red, primero del PS y del PC, porque estaba buscando gente que se acordara, o sea, de haber estado con él físicamente y me contara un hecho concreto, ¿no? Entonces, y lo estaba haciendo de una manera como más discreta, pero yo supongo que, bueno, me expongo, pero yo supongo que no, hasta ahora en general siempre lo que hemos recibido ha sido cariño.